Buenas noches, aquí seguimos en el aeropuerto de Barajas recogiendo firmas contra la privatización de AENA y parece ser que esto cada día va mejorando y se acerca mucha gente a firmar, a preguntar por qué estamos aquí. De hecho nos hemos quedado ya sin hojas, han tenido que ir a imprimir más para que la gente pueda seguir firmando. Viene gente de fuera expresamente a firmar, no son ya ni pasajeros, se acercan al aeropuerto a firmar. Gente de otras nacionalidades, hace poco ha estado aquí un brasileño preguntando, informándose bien de qué es lo que pasa, se ha llevado folletos para Brasil para fundirles allí, ha dicho. Y nosotros los empleados los tenemos aquí organizando en turnos, estamos los señaleros, bomberos, agentes de terminal, los del centro de gestión aeropuerto a área, gente de operaciones, tenemos nuestros cuadrantes y de manera que siempre hay aquí gente en la mesa atendiendo a los firmantes y dando a conocer lo que está pasando con el proceso de privatización de AENA. Yo es la primera vez que vengo, posiblemente venga a hacer más turnos y hay un muy buen ambiente, se conoce a compañeros de otros gremios, también de AENA, y muy bien, aquí a pasar la noche con alegría, ilusión y un bocadillo.